Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiProteka y hoy traemos un mazo que me ha sugerido un suscriptor, un gran amigo del canal, Alejandro Hernán, muchas gracias que ya hace un tiempo nos mandó una baraja de combo para estándar cuando prohibieron el nexo del destino en Best of One nos dijo pues mira yo he ideado otra baraja un poco de combo que podría sustituirla en Best of One y hoy me mandó, bueno hace ya unos días me mandó un mazo de tormenta de los mil años pero muy original llevaba yo un tiempo dándole vueltas a montar un mazo de tormenta de los mil años y bueno no acababa de cuajar pero cuando me llegó el mail de Alejandro Hernán que creo que lo comenté yo en algún vídeo y entonces él me lo mandó me ha mandado su versión y estoy flipando, la versión funciona súper bien y no la había visto nunca y es una versión de portales, es un poco una baraja que utiliza todos los recursos que tiene los portales de anticriaraturas, de aceleración, etc, etc, bien es cierto que la he jugado bastante y la he retocado no la he dejado exactamente igual que me la mandó él, como siempre por cierto en la descripción del vídeo como siempre os dejo el mazo para que lo podáis exportar directamente a Magic Arena y lo podáis probar tranquilamente si queréis y como digo todo el mérito es de Alejandro Hernán que bueno me mandó un mazo que realmente funciona muy bien, que es original y que he visto barajas de tormenta de los mil años pero o llevan es plaza blanco o son azul rojas puras pero esta versión lleva verde y negro de colores adicionales y lleva portales y realmente estoy sorprendido porque funciona bastante bien, vamos a echar un ojillo, vamos a hacer un pequeño deck text vamos a comentar las cartas que lleva este mazo y luego echamos unas partiditas a ver que tal se nos da a ver, lleva 4 copias de optar, varios motivos el optar pues es un buen manipulador de biblioteca, al principio de la partida te ayuda a buscar lo que necesitas pero es que con tormenta de los mil años tiene bastante sinergia porque ya sabéis que tormenta de los mil años que es la carta clave del mazo funciona de la siguiente manera siempre que lances un hechizo, bueno podéis leer ahí tranquilamente, siempre que lances un hechizo de instantáneo o de conjuro lo copias por cada otro hechizo que hayas jugado antes, entonces la idea es jugar muchos hechizos baratos para que se multicopien ahí a lo bestia, entonces si has jugado 2 o 3 hechizos y luego tiras un optar si el optar se convierte en un ancestral con adivinar 3, porque vas a hacer 3 optares, se va a copiar varias veces así que esa es la razón también, ¿no? 3 copias de coacción, claves, contra control, ¿vale? o sea, hay un problema contra control, si control te contraresta la tormenta de los mil años no puedes ganar o sea, tiene que entrar en juego la tormenta de los mil años así que con la coacción te abres camino, me gusta bastante la inclusión de coacción vale, ya hemos 4 copias de choque y 4 descarga de rayos que son buenas contra las barajas agresivas para ganar tiempo pero son las cartas con las que ganas la partida como he comentado antes, si juegas 3 o 4 hechizos en un turno con tormenta de los mil años en juego y luego tiras una descarga de rayos o un choque se van a copiar múltiples veces y vas a hacer 20 o 30 daños gracias a ellas bien, llevamos 2 copias de trofeo de la asesina dado que llevamos color negro, podemos permitirnos trofeo de la asesina que es una carta excelente, es el removal más barato a nuestra disposición y eficiente, lo destruye todo, no deja nada vivo es cierto que la das una tierra, pero normalmente cuando te lanzas a combar ¿qué más te da, no? bien, pues 2 copias de trofeo de la asesina 3, espiral de crecimiento esto es cosa mía, ¿vale? esta la he metido yo, he ido retocando la baraja y al final le he decidido meter espiral de crecimiento es muy sencillo, hay mil razones para meter esta carta es un acelerador de maná al principio de la partida te permite robar una carta tiene sentido con tormenta de los mil años buscarte 2 o 3 tierras, ponerlas en juego las pone enderezadas, claro es que comba con tormenta de los mil años comba bastante y robar cartas, es genial, ¿no? bien, 4 cumbre de gredos ya sabéis, la cumbre de gredos la mítica cumbre de gredos bueno, pues 4 copias porque dado que llevamos los portales tengamos un motor de robo de carta de portales ahí está, la cumbre de los remios bueno, cumbre de gredos aquí en el canal se llama cumbre de gredos 4 portales en llamas ¿para qué? contra agro agro te puede matar en el cuarto turno o en el quinto pues gracias a portales en llamas vas a aguantar muchos más turnos, ¿no? 3 copias de saqueo pirata es cierto que esta carta sirve para acelerarse pero también sirve durante el combo en el momento que hayas jugado otro hechizo previo a esta carta el saqueo pirata cuando esta carta se copia no tienes que descartarte de más cartas para jugarla simplemente se copia y ya está porque no hay que pagar costes así que en cuanto te has jugado otro hechizo previo a esto con una tormenta de los mil años en juego vas a jugarlo 2 o 3 veces por tanto vas a robar 4 o 6 cartas y vas a poner 4 o 6 fichas de tesoro que dan mana a su vez este es, digamos, el motor de combo en cuanto tengas un saqueo pirata en mano ya después haya un hechizo previo con una tormenta de los mil años ya esto es lo que hace que se vuelva a loco el mazo y es lo que hace parecer un mazo de tormenta la mítica tormenta de modern ya hemos 3 circuito laberíntico otro acelerador más de mana que bueno, sobre todo es parte de portales es la parte de portales de la braja y como ya hemos comentado 4 tormenta de los mil años luego veamos una isla y un pantano para llevar alguna tierra básica un montón de portales dos plazas de la armonía para ganarte esas vidillas que a lo mejor te salvan la vida y listo y este es el mazo el mazo es dificilillo de jugar hasta que coges el truco te puede costar vamos a ver si nos dan 750 de oro ahí está, perfecto modo jugar no voy a meterme en ranked con este mazo pero no lo veo disparatado del todo jugar este mazo en ranked no lo veo disparatado del todo me gusta ciertamente la baraja o sea, he jugado bastante el mazo y hay bastantes partidas contra barajas competitivas que las ganas contra mono red contra white winnies incluso contra expert de control dices, pero bueno si estoy llegando a estas barajas hay otras veces que hay otras veces que te sale todo y tal y aún así te ganan y te pasan por encima una mono roja sobre todo la mono roja yo creo que es el peor peirin no llevas nada a ganar vidas es muy rápida y los portales en llamas no le hacen tanto daño bueno, esta mano está bien nos la podemos quedar está bien contra todo contra agro y contra control así que vamos con ello aseguraos de tener siempre azul y verde son dos de las piezas claves del mazo el rojo también es importante pero corre menos prisa lo quieres para más tarde normalmente ha pagado dos vidas pues posiblemente sea una Drakes una Izzet Drakes o Izzet Fenix vamos, Izzet seguro ha pagado dos vidas para tirar un octar yo creo que aquí nos va a ayudar bastante esta cumbre de herredos pero necesitamos robar alguna tierra cita más por cierto no he dicho cuántas tierras lleva el mazo porque no me acuerdo creo que lleva un montón creo que lleva 20 o no lleva muchas espérate luego lo miramos 22 o 23 tierras lleva el mazo me parece vale, si robamos tierra fijaos que circuito laberíntico nos vamos a marcar gracias a la cumbre de herredos y si no robamos tierra estamos un poco pilladetes pero bueno al ser una Izzet no me preocupa demasiado es que no me parece una baraja está súper fuera del metafogo es una baraja que va y viene de lo que no consigue quedarse pues no hemos robado tierra así que nada pasamos prioridad pasamos turno mal comienzo también le metí un par de tierras más al mazo porque al principio yo creo que cuando me lo mandó Alejandro el mazo llevaba 21 tierras o algo así y dije uff que pocas porque es un mazo que se basa en las tierras necesita las tierras para funcionar y yo creo que metía al menos hasta 23 una pena que no podamos matar este draco ahora mismo esperamos para lo que pega pega de uno tampoco tampoco pasa nada y si ya digo si robamos tierra a ver puede tener un horadar el hechizo que nos cruje vale pues ahí viene otro draco ya empiezan a ser un poquito más peligrosos nada así no vamos a poder ganar esta partida ahora mismo el problema es que incluso aunque robemos una tierra incluso aunque robemos una tierra él puede jugar tres o cuatro hechizos fácilmente en esta baraja y matarnos en dos araques si hubiésemos tenido un par de portales más al menos que os sabes que en portales en llamas matas todo y reseteas la mesa pero fijaos trazar la ruta ya es un hechizo seguramente se descarte otro hechizo veis un lava coil se ha descartado el siguiente turno nos pega y estamos muertos si hubiéramos perdido estos dos turnos habríamos tenido portales en llamas circuito laberíntico habríamos robado un montón de cartas y esta partida habría sido una partida muy fácil muy fácil para nosotros realmente eso tendría que haber sido vamos paga otras dos vidas para jugar con otra comas el problema es que no vamos o sea nos mata el siguiente turno y no tenemos cuatro portales para matar con portales en llamas vale se han reído de nosotros en esta partida así que no han podido ver se ha reído de nosotros el barajador el aleatorizador de Magica Arena pero veis que esta partida la abrimos una fácil fácil ¿verdad? con las tierras vamos a hacer otra partidita que no sea muy muestra pero infácil quizás uno de los peris más fáciles de todos sea precisamente Ethan Breaks pero si te quedas atascado pues no puedes hacer nada claro una pena porque nos habría servido bastante bien para ver un poco como combas porque la gente se lía con este mazo no saben bien cómo hacerlo o cómo jugar las cartas habría diversas formas de jugarlo lo ideal sería comprar todo el mismo turno o sea juntar ocho o diez de mana para jugar un atormentado de los mil años y ese mismo turno lanzarte a combar sin más pero normalmente lo que tienes que hacer es quinto o sexto turno el cuarto tormentado de los mil años pasar el turno del rival y a la vuelta ya combas ya con seis de mana bien estamos un poco como antes salimos estamos un poco como antes como digo porque tenemos el mana adecuado azul, verde y negro ya tenemos todos y rojo tenemos todos los flores pero tenemos solo tres tierras y todo lo demás son hechizos de coste cuatro los más importantes bueno cumple de gredos no es un hechizo de coste cuatro pero necesitas una cuarta tierra ¿verdad? vale perfecto ya podemos estar tranquilos siguiente turno hay dos opciones nada pero vamos a jugar el pantano y ya vamos a meter la cumbre de gredos en juego es una yescai de control ¿vale? o sea vamos a ver cómo vamos a controlar una baja de control va a ser interesante esta partida no me interesa que nos contrareste la cumbre de gredos pero vamos a por ella si nos va a contrar esta ¿qué le vamos a hacer? puede tener negar o puede tener sin copar no tiene nada vale perfecto pues una vez que entra la cumbre de gredos en juego es una pieza clave contra control porque te va a dar una ventaja de cartas que el otro no va a poder frenar vale ya tiene absorber pero gasto un descubrimiento es una versión un poco extraña esto no parece muy de control vamos a ver qué tira el cementerio porque ya no parece una yescai de control de hecho debe llevar también color negro o algo de color negro para aprovechar no ha tirado nada al cementerio ha dejado las dos arriba vale pues nada nos robamos nos robamos una cartita es un optar que vamos a tirar a final de su turno pero ahora ya estamos robando ya vamos a robar de aquí en adelante siempre dos dos cartas por turno necesitamos una coacción al menos una coacción él no sabe una de las cosas clave de este mazo es que al ser un mazo de portales la gente te va a intentar oh era un mazo de drapo es una yescai una yescai drakes o como la queráis llamar la gente piensa que es un mazo de portales entonces te empiezan a contrarestar piezas clave de los portales y cuando llega a la tormenta de los mil años no tienen respuesta ah no tenemos mana verde y azul para esto aun así nos la vamos a quedar lo cierto es que es un buen momento va a tirar portales en llamas y matar eso porque quizás luego ya no podamos por eso es decir porque nos lo contrará este o por lo que sea así que lo vamos a hacer ahora tenemos cuatro portales ¿verdad? uno, dos, tres, cuatro digo así va a meter la pata y teníamos tres portales portales en llamas fuera ganamos más tiempo vamos sobradetes paga dos vidas porque sabe que va sobrado dos vidas contra nosotros y otro trago más vale por ahí tenemos la tormenta de los mil años pero no tenemos mana suficiente para jugarla ahora que pena si la metemos ahora en juego partida ganada claro vamos a ver si bueno claro mucho mejor esto pero nos faltaría mana azul enderezado nada hay que hacer esto tenemos mana negro si tenemos mana negro vale perfecto jugamos un par de cartas alguna de ellas en la tierra vale guay pues otra tierra más que jugamos otra carta más que robamos vale perfecto nos vamos a tener que descartar era algo previsible ¿no? vamos a descartar la espiral de crecimiento tenemos ocho de mana lo malo es que este mazo te pone un reloj muy rápido ahora no pega de tres pero ya digo pega dos, tres hechizos y te está pegando de ocho y te ha matado en dos turnos claro vamos a intentar clavar es que me gustaría tener nueve de mana tres y tres y seis y nos matará el siguiente turno pero en breve nos podrá matar vale esta coacción es interesante nos salva un poquito la vida no tenía counters oh pobrecillo no tenía counters pues da igual la que le quitemos porque el siguiente turno hemos ganado tormenta de los mil años pasamos turno y victoria lo vamos a ver en acción dudo que nos pueda matar este turno ¿verdad? este turno no nos puede matar con lo que tiene en mano puede pegar mucho puede pegar hasta doce o catorce a lo mejor incluso pero de hecho se lo pega ocho pasa a prioridad y vais a ver un poco cómo funciona este mazo vale, perfecto pues vamos a tirar un saqueo pirata de estos me da igual cómo gira el mana porque tenemos vamos sobrados me voy a descartar la verdad es que no tengo que descartarme saqueo pirata me tengo que descartar los portales en llamas vale jugamos otro este ya se duplica pero déjame con bar la idea era jugar los tres saqueos piratas como se multiplican van a poner este va a poner cuatro tesoros y va a robar cuatro cartas el siguiente iba a poner seis tesoros iba a robar seis cartas y luego tiras ya las descargas de rayos y matabas vale que raro cada vez se ven menos los drakes y nos han tocado dos barajas de drakes seguidas bueno la primera era y esta segunda era jeskai pero pero dos barajas de y esta seguidas que es un poco raro pero son los dos painings fáciles vale en la primera ya digo hemos perdido porque no hemos robado tierras pero es que es muy difícil muy muy difícil que te gana y lo único que lleva que nos puede hacer daño es un oradar el hechizo y en algún momento clave ¿no? sale nuestro oponente y tenemos una mano lenta 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 pero vamos a ver vaya hombre no me fastidies bueno dependiendo de lo que nos quite sabemos que tipo de mazo es si nos quita el choque vale pues no no es una baraja agresiva digo si nos quita el choque es porque es una baraja agresiva así que es algo de control rectos de control no creo será será yundum será con verde seguramente pues con azul vale es una grixis es una grixis de control y ya va a creer que somos un mazo de portales de hecho nos ha quitado las cartas que nos buscan más portales voy a jugar la que nos da verde y negro así tenemos respuesta a todo pero es otra partida infácil lleva pocos counters que pena esas dos coacciones iniciales eh llevan pocos counters y además lo que he dicho antes estas barajas no saben de que vas no saben que estas jugando ay que cansina voy a quitar el trofeo del asesinato creo vamos a optar creo que más tierras ahora mismo no es lo que necesitamos vale perfecto bueno pues estamos un poco pilladetes eh esas dos coacciones nos han hecho bastante daño que nos iban a dar mucha ventaja de cartas lo que nos hemos tenido que quitar voy a pasar un turno es que tarda muchísimos turnos unicol bolas en matarnos y si tiene otro en mano no lo puede jugar bueno por poder puede pero estaría perdiendo el turno en nada es más incluso si queremos podemos matarlo con dos chispas pero ya digo prefiero que esté en mesa bien que nos descartamos los portales en llamas es que nos da muchísimo tiempo ese mazo ojo que si nos contrarresta esto nos está haciendo un 2x1 voy a quedar una descarga de rayos tenemos suficiente chicha para combar con un choque y una descarga de rayos no me lo contrarrestes por favor 2x1 esta partida vamos a palmar nos ha salido muy duro con todos los quitacartas y un negar nos ha quedado sin cartas en mano tiene 6 de maná no me gustaría que le des la vuelta a mi colbolas tampoco wow ah vale claro no había caído y y si llegamos a clavar esto el turno anterior era la tormenta de los milaños y ya estábamos ganando voy a pasar la prioridad vamos a descartarnos ya está empezando a ponernos lo complicado yo creo que el choque nos anda un fénix agribado muy interesante porque no tendría que haber pasado la prioridad juego de tierra pasamos ahora si hay que matar a este fénix vale a ver si se gira para jugar venga ya estás muy pesadito hay que matar a ese fénix entonces nos va a quitar los portales en llamas que le vamos a hacer esta partida la hemos palmado joder nos ha jugado 3 coacciones y nos ha crujido nos ha crujido es que no suelen llevar coacción de base vale por eso he dicho antes que en principio debería ser un buen peiling pero en estas circunstancias pues no es tan bueno que nos ha quitado nos ha quitado el choque voy a jugar a optar ahora por si robamos tierra para coger la sexta tierra vamos a pasar el turno tenemos un trofe de la asesina para matar esto pero ya hemos llegado a un punto en el cual podríamos armatar el token con el traje de la asesina verdinegro no tenemos verdinegro vale vale no podíamos ni jugarlo vale de acuerdo pues dudo que podamos combate el siguiente turno nada hemos perdido hemos perdido mucho quitacartas no es lo habitual esta crisis de control nos ha crujido a quitacartas es una buena baraja la crisis de control la hemos jugado bastante aquí en el canal pero vamos a tener una partida más venga la última a ver si conseguimos una buena victoria contra una baraja del metajuego una white winnie una mono roja una esper de control porque bueno hemos jugado contra barajas un poco random todas bueno las icet drakes no es que sean random pero están un poco fuera del metajuego es cierto que es una baraja que va y viene la icet o las barajas de drakes o de fenix fan y vienen de vez en cuando del metajuego pero en general están un poco por debajo de las mejores yo las he jugado bastante de hecho sobre todo al principio en enero la season de enero y en la season de febrero las jugué bastante pero acabas dándote cuenta de que están por debajo de que cuesta mucho ganar con ellas y hay muchas partidas que no las puedes ganar sencillamente en esta ocasión salimos nosotros pero tenemos solo dos tierras y hechizos caros chicos si conseguiéramos llegar a la cuarta tierra y el circuito laberíntico sabes que ganas que duro es hacer un mulligan con esta mano es que no tenemos nada para desarrollar la partida al principio el mulligan esta mano está mejor mejor la mano está mejor mi amor vale verde azul vea nos vamos a dar esta mano tenemos el mana coloro que necesitamos y un poquito de curvita y de mobile y el hechizo del combo así que lo tenemos todo vale mono verde el mono verde debería ser debería ser un buen peirin voy a jugar la tierra verde para asegurarnos tener espiral de crecimiento el siguiente turno y con este optar ahora mismo yo creo que lo que más nos interesa es buscar tierras para matar sus criaturas no sé por qué no había tanta prisa dures no es lo que necesitamos con toda esta baraja seguramente no le quitemos nada y otra espiral de crecimiento bueno no pasa nada está bien está bien vamos a esperarnos a su turno a tirar la espiral de crecimiento y con este portal de señas vamos a crujirle de hecho incluso podemos tirar un circuito laberíntico y no hay tanta prisa a ver si cazamos tierra si cazamos tierra con esta espiral de crecimiento ya nos vamos suben a 2-2 yo creo que hay que tirar este portal a señas al siguiente turno ya dame tierra por favor no está mal me vale nos vale a ver yo creo que lo suyo sería el circuito laberíntico iríamos a 5 tierras lo que me da miedo me da miedo que clave un yo que sé por ejemplo un un galta es que con un galta si que no podemos hacer nada también podemos jugar cumbre de gredos robar una carta girando un portal y que sea otro portal lo que robemos venga vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla vamos para la cumbre de gredos tenemos que robar tierra si nos robamos tierra y nos juega un galta vamos a estar en problemas bueno no es la tierra que quería quería un portal para robar y que este portal sin llamas haga más daño el siguiente turno me estoy preocupando necesitamos robar un portal esto no tenía que ser una tierra básica tendría que haber sido un portal para hacer 4 de daño con este portal sin llamas venga aplastarle sin llamas y ganamos automáticamente esto no es portal ¿verdad? no, no es portal estaba yo pesado a ver si la plaza de demonía es portal pero no bueno es una opción la verdad de que hace daño de tal vale, perfecto pues esto está esto está esto está porque ahora mismo acabamos de ganar una cantidad de turnos espero una pena que nos haya destruido o que haya sido suficientemente listo como para destruirnos las cumbres de gredos y ahora este colegista de pieles a ver si hay nuestra criatura detrás y encima nos cruje la tormenta de los mil años ¿eh? ah, porque me das tierras básicas ay, el brontodo en este es un fastidio bueno, es que es que estamos en problemas estamos en problemas ¿nos va a acabar agarrando esta baraja? tenemos ahora mismo 7 de maná con esto sería 9 bueno, venga vamos para adelante vamos a pasar turno quizás tenemos que matar esto con la descarga de rayos pero ya nos quedamos muy, muy, muy sin nada oh, gracias uf, nos acaba de ayudar bastante vale pues estamos peladísimos pero peladísimos voy a dejarme la tierra en mano porque así piensa que tenemos chicha y se va a ver obligado a matar la tormenta de los mil años con el brontodon y entonces la partida se resetea desde cero prácticamente los dos con la mano la mano a cero esto debe ser una tierra porque no ha jugado nada o es un galta o es un galta y está todavía lejos de poder jugarlo ahora necesitamos robar algo que nos dejan 3 de vida a ver si nos mata la tormenta de los mil años la hemos jugado también un poco como cebo es que no nos vale nada nos vale un optar que ese optarnos de otra cosa vale ahora si que nos va a matar la tormenta claro que mal que mal era uno de los peirings fáciles porque realmente solo juega a criaturas las matas con una vamos a traerles una partida más venga va que ha sido rápida esta y el vídeo si no va a quedar demasiado corto y me ubico mal sabor de boca porque la baraja la baraja mola bastante y deberíamos haber ganado esta mano verde de hecho hemos perdido dos partidas que no deberíamos haber perdido la primera la de la ICF reix esa del principio era uno de los peirings fáciles y nos hemos quedado atascados y esta última contra mono verde también es que un portal es en llamas reseteas la mesa y ya está y has ganado es que nos ha ganado por el brontodon el brontodon que nos ha roto las cumbres de redos que no suelen llevarlo a ver si puede llevar una copia de brontodon pero este tío debe llevar los cuatro porque ha jugado dos brontodones muy pronto o sea el primero la juega en el tercer turno y luego el otro la juega a continuación la baraja me gusta es divertida y ya digo que que no está demasiado lejos de poder rankearse un poquito con ella al menos para bronce, plata y oro yo la veo bien para llegar hasta platino te sirve esta baraja pero esta bueno está chula no tenemos mana verde pero lo vamos a buscar con los optares así que me la quedo juego tierra azul primer turno para tener optar para el segundo turno ¿vale? nosotros manos verde que pena no haber tenido el mana rojo este mana rojo habría estado guay para matar el elfo de Anahuac nos vamos a arrepentir de no haber jugado primero el rojo si yo iba a saber que iba a salir de mana elfo lo habría matado o sea, habría jugado el tierra rojo para poder echar el chocuris a esto me refería un poco lenta la cumbre de gredos ahora vamos a buscarnos portales en llamas porque si no van a espaciar mana verde aún por cierto mana verde lo piden y me lo dan vamos a matar esto ya main face y así tenemos también para optar vale, nos quedan cuatro turnos de vida como máximo ¿vale? como máximo que puedo jugar ahora otro más de estos en cuyo caso bueno si buscamos unos portales en llamas resisteamos la mesa de nuevo y no pasa nada pero hay que encontrar esos portales en llamas claro vale gracias las tierras que nos amanían son un poco malas yo creo que podemos esperar un turno más ¿no? para el portales en llamas cinco y dos siete y tres diez podría llegar a clavarnos un galta pero me lo voy a jugar me lo voy a jugar creo que hay que sacar esta ventaja de cartas y si nos clava el galta pues nos lo clava y perdemos y punti y lo aceptaré nos lo habremos merecido claro vale y ahora viene el galta detrás es que me lo estoy oyendo si nos clava el galta concedo pues nada concedemos no podemos hacer nada contra eso oh Dios mío ay que calvario ay que mal no 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 va a ser la última partida mucha raya acabar un vídeo perdiendo no me está yendo nada bien ¿eh? a lo mejor no era un buen peinín la mono verde precisamente a lo mejor es mejor la baraja contra otras barajas agresivas pero contra la contra la mono verde lo tiene peor quizás el es que es el galta y los brontodones claro si llevan brontodones ya te están confundiendo y el galta es que se te va de las manos no llevas nada para poder matar un galta en esta versión bueno ninguna versión de esta baraja puede matar un galta porque normalmente los daños que hace esta baraja suelen o sea las formas de matar criaturas suelen ser a base de daños normalmente y no tienes 12 daños nunca claro venga ahora sí que esta sí es la última que si no al final el vídeo se hace demasiado largo y además todo lleno de derrotas y me da mucha rabia porque creo que es una baraja que tiene su aquel que creo que no es tan mala creo que se puede jugar en ranked vale esto ya está a ver a qué nos enfrentamos pues de momento lleva de avatar a Hany así que yo me acuerdo que es una white win perfectísimamente una white win vale tenemos la mano perfecta contra una white win nos falta no nos falta nada realmente epa ¿de dónde vas? vamos a guardar el mana rojo primero para tener para el choque pues no es un white win es una mana roja parece dos montañas sí una mana roja mal pairing porque es muy rápida y los portales en llamas no son especialmente buenos contra ella voy a jugar mana azul ahora para tener para la espiral de crecimiento en su siguiente turno y no puedes permitirte que te hagan daños sus criaturillas vamos a gastar el choque ya vamos a ver qué hace vamos a matar ya como digo vamos a minimizar el daño que nos puede hacer el rival factor de riesgo le voy a dejar robar le voy a dejar robar porque lo que lo que quiero es más tiempo y esto le ralentiza mucho ha perdido el turno entero en eso así que por mí perfecto vale guay ojo si pescamos tierra con esta espiral de crecimiento y tiramos el circuito laberíntico estaríamos bastante cerca de poder combar en un par de turnos eso sí nos faltan todas las piezas del combo no tenemos nada un problemilla que tiene el mazo es que el trofeo de la asesina bueno no es un problemilla el trofeo de la asesina no te lo puedes tirar a ti mismo que estaría igual porque así digamos te buscas tierras enderezadas y puedes sacar repartido a esta carta a tu favor te rompes una tierra que ya no necesitas y te buscas otra vale no quiero darle información dudajo vamos a tirar ahora al portal de señal más casi seguro perfecto nos viene perfecto que haya jugado eso no podemos dejar esto vivo vale con todo lo que tiene en mano me gustaría poder jugar el circuito laberíntico ahora pero seamos listos portales en llamas resetamos la mesa empezamos de cero otro vaporreador supongo que tirará la escala de rayos que está exiliada y podríamos tirar otros portales en llamas perfectamente este robo es muy interesante esas tres viritas podemos jugar circuito laberíntico ahora tendríamos 5 y 2, 7 y si robamos tierra 8 es una duda interesante esta tricho puede pegar hasta de 4 vamos va a pegar de 4 casi seguro más las chispas que nos tire venga va vamos a hacerlo de esa manera bien este solamente hace un daño como digo este bicho iba a pegar unos de 4 es que merecía la pena y además luego podía generar mucha mana gracias al factor de riesgo o sea va a jugar varios hechizos va a poder jugar el factor de riesgo precisamente por ello montaña y el abaco el que ven es el abaco el que bien me viene trasgo portacadenas lo vamos a matar ahora lo vamos a matar ahora y así ganamos más y más turnos la verdad es que tenemos tiempo de sobra si pasamos una tierra estaría guay voy a tirar el circuito de la beníntico ahora tenemos manás de todos los colores si vale perfecto pues cojo 2 azules rojas vale guay y al final del turno pues uno optar y luego tormenta de los mil años como nos quedan 15 vidas más o menos estamos salvados bueno salvados sabemos que no vamos a perder ya de forma automática le dimos 3 cartas al principio con el factor de riesgo y diréis que locura no ha sido tanta locura porque hemos tenido respuesta más o menos a las cartas que iba jugando tira un segundo factor de riesgo le voy a dejar robar otra vez vamos a comprar tiempo madre mía se ha robado 3 va a ponerse a la fuga lógicamente también le hemos dejado robar medio mazo puedo no jugar el optar ahora ahora que lo pienso no vamos a tirar el optar ahora vamos a jugar a tormenta de los mil años y nos vamos a guardar el optar tenemos 7 de mana 3 y 3, 6 y 1, 7 no es mucho no sé si cogerme si guardar el optar para después lo vamos a guardar juego tierra jugamos tormenta de los mil años y se acabó si no nos mata este turno nosotros tenemos que tener un poquito de suerte con los optar afortunadamente creo que la mayor parte de su daño está en forma de factor de riesgo y le voy a dejar robar vale no nos mates este turno por favor vale estamos a a una chispita porque pega de 5 si nos tiene una chispa y nos mata vale en respuesta voy a tirar el optar a ver que nos salía vale a ver que robábamos a ver si podíamos ganar con la tormenta al menos el siguiente turno me matas en respuesta que quería ver lo que hacíamos con el optar que rabia bueno pues nada 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 me rindo me gusta probar mazos originales e intentar ganar con ellos me gusta hacerlo pero es cierto que a veces juega lo intenta si es que no hay manera pero sé que sé que os gusta que traiga barajas originales que las trabajemos que las luchemos y tal ha sido de las sesiones que he jugado con esta baraja seguramente la peor de todas he perdido todas excepto una he ganado una partida nada más una pero en otras ocasiones he jugado a lo mejor 4 o 5 partidas y he ganado 4 o 5 o sea por eso yo iba con un poquito de confianza con este mazo y pensaba que se nos iba a dar bien pero bueno esto es así a veces te juegas 10 partidas ganas las 10 te pones a grabar juegas 5 partidas y pierdes las 5 y dices no puede ser porque tan mala suerte pero bueno esto sería así también es un mazo que mola y yo creo que se puede tunear todavía y mejorarlo un poquito más o sea que le podéis dar muchas vueltas y se puede montar con diferentes combinaciones de progres buscad por ahí por internet hay versiones con blanco que llevan por ejemplo yo que sé clarines ofrecedor por ejemplo redificar para ganar vidas y tal o sea hay muchas versiones estas de portales hay versiones que no llevan portales claro y son totalmente distintas un mazo que mola y que es versátil bueno espero que el video os haya gustado no hemos podido hacer mucho pero se me ha pasado bien espero que el video os haya gustado como decía y nos vemos en el siguiente video hasta luego